Debido al aumento de contagios y de fallecimientos por COVID-19, así como a la poca disponibilidad de camas UCI en el Valle del Cauca, la gobernadora Clara Luz Roldán González, en consenso con los alcaldes de 40 municipios, decretó nuevas medidas que regirán a partir de este jueves. Rige a partir del jueves de las 10 de la noche hasta el domingo a las 5 de la mañana, confinamiento total, jueves 10 de la noche hasta el domingo a las 5 de la mañana. La idea es ayudar este domingo a los sectores de la economía. Que queremos que el domingo los mercados campesinos tengan la oportunidad de salir, que los municipios que están en cosecha cafetera y sobre todo que el sector gastronómico pueda ese domingo trabajar y poder recuperarse un poquito de estos días que han sido tan duros. Es importante tener en cuenta que de lunes a miércoles no habrá medidas en los municipios. Lunes y martes pues estamos dejando un poquito descansar a la gente, que puedan recuperarse un poco las actividades económicas. Así miércoles obviamente, con motivo del paro nacional, pues queremos respetar el paro. El decreto contiene 43 excepciones e incluye la medida del pico y placa en el Valle del Cauca.